La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI y el Área de Desarrollo Indígena ADI Jiguasa Oraje invitan a ustedes a participar en las actividades de la 14ª versión del Tambo Andino a realizarse del 12 al 16 de febrero en el ex Estadio Cabancha Iquique. Muestra de productos agrícolas, turismo, exposiciones de artesanía, degustaciones de gastronomía, costumbres, danzas originarias, bandas de bronce, laquitas, sicuris y además artistas nacionales e internacionales como De Oruro soy, Quirquincho soy, de todo el mundo la alegría soy, fuerza fraterno Organiza Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI Yeladi Jiguasa Oraje Patrocina Ilustre Municipalidad de Iquique Financia Gobierno Regional de Tarapacá Somos el Norte de Desarrollo 12 al 16 de febrero Bienvenidos al Tambo Andino Año 2014